Música Bueno y en este momento Los favoritos Han formado la Santa Cruz Felicitaciones a favoritos El ejido de Karansky Y los Chiritos Saltando, saltando Eso Y que viva el ejido de Karansky ¡Oye! 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 A ver, vamos Chiritos ¡Vamos Chiritos! ¡O más alegría! ¡Arcate el pasito! ¡Marca el paso! ¡Marca el paso! ¡Bien botito! ¡Marca el paso! El Chivito Retomado 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 Bueno, bueno, queremos El Chivito Retomado ¡Buenos und está bueno, ¡Buenos, Wilson, Chivito Retomadoacer El Chivito Retomado ¡Es una moranza para los soñaditos! ¡Sí, señor! ¡Luchitos y fuentes! ¡A ver, vaya nadie a la mitad, vea! ¡Pago elegancia! ¡Pago elegancia! ¡Así como se va a ir a elegir de Taranqui! ¡Eso! ¡A ver, saludo, cordiales ya para la Cintato! ¡Juan Carlos Diotes! ¡Elector de la Comunitiva! ¡San Miguel de Ibarra! ¡Sí, señor! ¡Añaderemos a seguir saludando a los chivitos de Copa! ¡San Miguel de San Juanito Mancheno! ¡El bus de dinero! ¡Voy, saludo, cordiales! ¡Allá va la Chivito Alejito Ortiz! ¡Allá va la Carchi Borges! ¡Y ahora sí vamos a presenciar, vamos a presenciar la salida de los chivitos! ¡Al frente! ¡Al frente de los chivitos! ¡Al frente de los chivitos mayores! ¡Ferdadito Borgesón! ¡Vamos a ver, nos vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Parten a pasito chivitos! ¡Cobre herida! ¡Cobre herida! ¡Cobre herida! ¡Eso! ¡Gracias, chivitos, chivitos, chivitos! ¡Con alegría, con alegría! ¡Saltando chivitos! ¡Eso! ¡Gracias, chivitos! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡El abrazo fuerte!